Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de colas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos Las gotitas que nos tomamos, a la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Yeah, yeah, pretty boy, dirty boy baby Y yo soy Maluma baby, oh no Good boy Que viene el DJ y Channel Ganyo Good boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Good boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor, la pasamos bien Y me va a decir que borro que haces Nah Sé que estás mal, no quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Cuando, yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza My lady MTC Manuel Turizo Manuel Turizo KCOB KCOB Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc. La sangre y la tinta nos unen 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 Baby, give me Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y call me like Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Shady gon' give me Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh As a dish my house, I say Mi got a smoke As me, I wake up Now she da ma mind o In one day two One of you for cause ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!